Acá, vamos a flotar, tiremos la aventura, si falo pa' parece que esto estáis dura Toma tu cita, hasta la plata, con un paso justo bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, pa' si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, gastamos la plata Pégate una mamá, con una como tú